El sábado próximo, sábado 26, a las 10 de la mañana, se iniciará una ruta por diferentes conexiones, caminos y lugares de Sestau y que van a tener como centro de motivación lo que son las conexiones ferroviarias de las cuales está como cosido Sestau. Son unas conexiones ferroviarias, la mayor parte construidas en el marco de la revolución de hierro, del mineral de hierro y de lo que era el transporte del mineral de hierro tanto a los cargaderos de la ría como a lo que era la industria siderometalúrgica que se fue asentando ahí en la zona de desierto Baracaldo y de desierto Sestau. Habría que transportar el mineral, eso es una necesidad clara y fijaros que llegó a haber hasta 2.000 mulas y más de 1.000 bueyes acarreando con diferentes carros pero enseguida llegó la revolución industrial con el ferrocarril y bueno pues ya se construyeron 13 planos inclinados para vagonetas, se tendieron 22 tranvías aéreos para bajar en balde hasta los 28 cargaderos en total que se fueron instalando en la ría y fijaros que la red ferroviaria que había en 1906 en nuestro entorno, en nuestra comarca había 500 kilómetros de vías férreas en 2163 kilómetros cuadrados, en realidad siendo indudablemente un territorio menor una superficie menor que la de Bélgica y Bélgica que era el país más desarrollado europeo en ferrocarril pues justo justo nos colocamos por detrás de Bélgica como comarca con más densidad de líneas de ferrocarril bueno pues en este contexto vamos a aplicar la lupa en el año 2024 pero no sobre la totalidad de la comarca de la zona minera y de la margen izquierda sino específicamente sobre lo que es el municipio de Sestao y de ahí ha venido el diseño de una ruta para caminantes que nos va a presentar Juanjo Díez como representante del Club Alpino de Sestao cuando nos propuso desde el Departamento de Cultura el realizar esta ruta basándonos en el motivo que estas jornadas de este año se habían planteado decidimos pues el basarnos sobre todo en los recorridos de los trenes mineros y a su vez en los trenes de pasajeros que luego empiezan seguidamente a traer trabajadores de toda Vizcaya a trabajar en las fábricas de Sestao con eso fuimos haciendo el recorrido y a su vez prácticamente hemos hecho un recorrido que recorre los límites del propio municipio enseñando los distintos lugares donde como dice Carlos se cargaba el mineral iniciando primero en la dársena de la benedicta donde llegaba el tren de Galdámez posteriormente continuar y hacer la presencia en el horno alto uno de los monumentos industriales de nuestro pueblo continuar por toda la parte de Chavarri donde funcionaba el tranvía y paralelamente el tren de Bilbao a Portugalete mostrando las dos paradas que tiene Sestao de dicho tren que es la de la Iberia y la de Urbinaga precisamente para el transporte de esos trabajadores posteriormente seguimos el recorrido que tenía Altos Hornos que también tenía trenes donde comunicaban las distintas fábricas pasamos el río Galindo por donde por el puente de hierro que construyó Altos Hornos para comunicar el Carmen con el resto de los Altos Hornos y posteriormente seguimos por hasta llegar justo a las canteras donde ya conectamos con el antiguo tren de Triano que era el primer tren minero que se hace que era el que conectaba con la punta uno de los principales cargaderos sino el primero que hubo en la ría este tren posteriormente es el que la Diputación desdobla y hace que sea de transporte de pasajeros que es el que va a Baracaldo y seguimos el recorrido de este tren del tren de Triano hasta llegar a las Camporras al parque de Ondadeja aquí hablamos un poco de los tranvías aéreos que bajaban desde la mina de los alemanes o de la Parcocha hasta Alguero y posteriormente cargaban en el tren de minero de Triano y con la misma llegamos a ese estado hemos hecho un recorrido por toda la muga del pueblo y enseñando los distintos monumentos patrimoniales que tiene el pueblo sabemos que va a venir gente va a venir algunos niños entonces bueno es un recorrido muy suave prácticamente lo único el único desnivel que tenemos es la subida al parque de Ondadeja no tenemos más la bajada a la Benedicta y luego todo el recorrido es plano contaremos alguna de las anécdotas pero bueno de cómo cuando se inician estos caminos hay una protesta generalizada cuando se inician los hablo de caminos de hierro cuando se inician estos pues hay una protesta generalizada de los habitantes de ese estado pues porque ellos se dedicaban al acarreo como ha dicho Carlos y claro ven que el tranvía les quitaba el parque hay unas protestas generalizadas no solamente aquí en Ortuella en todo el recorrido claro eso siempre el desarrollo siempre causa pequeños cambios bueno y contaremos pues alguna anécdota más por ejemplo el tranvía de Bilbao a Santurce pues en un principio se hace con caballerías lo que era el transporte con animales y posteriormente es el primer tranvía electrificado de España o sea datos que que muchas veces se nos olvida y sobre todo lo que hay que hacer es poner en valor nuestro pueblo y de esta manera pues vamos a hacer un recorrido para poner en valor ello ¡Gracias!